hola qué tal buenas muy buenas siguiendo cada serie del activo hoy vamos a hablar sobre el juicio entonces voy a intentar recuperar esa foto que he hecho y vamos a ver cómo quedan entonces estoy acá en la mesa de luz seleccionó la foto y vamos para el cuarto oscuro yo he hecho esa foto a un ISO de 2800 es muy rara la situación que tuvo alzón ISO a ese grado pero puede pasar yo no máximo que usaba las 6 400 pero 3 200 por lo general con mis trabajos y he querido dar un ejemplo explotado así mismo para ver cómo da para recuperar y queda bueno hasta entonces voy a crear una instantánea de esa foto para poder comparar después ya tengo reducción de ruido legal entonces vengo acá en el grupo de corrección y ven reducción de ruido perfilado entonces voy a hacer que pueda diseminar un poco entonces voy a hacer que pueda diseminar un poco y voy a hacer que pueda ajustar la fuerza que quiero voy a dar un zoom acá así, mira antes y después y después así puedo aumentar un poco la fuerza puedo diseminar un poco más y el efecto de ruido es más potente así también pero es bien pesado también que es que la fuerza un poco acá y no efecto de maquillaje así voy a hacer un poco menos y ya Y acá tenemos antes y después, antes y después. Entonces, evite usar esos autos, pero si la situación pide, hay arreglo, hay como arreglo. Cualquier duda deja en los comentarios. No te olvides de suscribirte, deja un like, que eso ayuda mucho. En el próximo video voy a hablar sobre cómo agregar marca de agua a tu foto. Gracias. 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 Gracias.